¡Venga! ¡Ya estamos aquí! ¡Listillos! ¡Listillos! ¡Conéctense! ¡Conéctense! ¡Porque la que viene está buena! ¡Ah, bueno! ¡Es de las favoritas! ¡De la mamá! ¡Sí, también del fondo! ¡Ah, sí! ¡Les agrada y se ríen! ¡Oh, sí! ¡Padre! ¡Se ríen! ¡Se ríen! ¡Que es lo importante! ¡Ok! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Med με! ¡ Приjadí! ¡Bil conozco! ¡ñas ! ¡Mite Santana, Santa, 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 Santa! ¡ lol, Dona, ¡Mite Santana,werk! ¡Vamos! 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 Ahora puedes ser Pedro ¡Vamos! ¡Piensan que me está! ¡Handlas muy bien! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Los dos hacia la derecha! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Nos dos hacia la derecha! ¡Un dos hacia la derecha! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Salta Lanza Lanza ¡Lanzado, de nuevo! ¡Venga brindá! Coltado, lanza ¿No? No hace nada ¿Es para el kick? La derecha. 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 La derecha.